Hola chavos, bienvenidos a un nuevo video Pues bueno, el día de hoy vamos a jugar una partida de Sluggy Toad Estoy jugando en el Samsung Galaxy Note 10 Plus Es mi primera, el primer video que voy a subir de Sluggy Toad 2 Con este celular estoy pensando bien si hacer, rehacer por decirlo de alguna forma Toda la serie de Sluggy Toad 2 que ya iba a estar ahora Que bueno, lo llevo jugando más o menos un año sin hacks ni nada Y pues nada, estoy estrenando celular Y pues no sé, estaba pensando, sabes aquí el juego es Sluggy Toad un poquito más fluido Y no sé, me parecería interesante el empezar a jugarlo Y aquí no vaya, ya que aquí puedo pues jugarlo mejor O sea, estoy jugando esto con muchísimo mejor que cualquier, que donde lo haya grabado antes Vaya, y pues simplemente pues, pues nada, quería, quería decirlo, ¿no? Eh, este video va a ser súper corto He dicho realmente, no sé si lo voy a subir, sabes, estoy grabando esto Eh, estoy grabando esto a las... Eh, 2 de la mañana En serio, este es un video creo que es de las más tardes que estoy grabando Estoy hablando incluso así súper bajito porque ¿Por qué solo es 2 de la mañana? Hombre, ¿qué más quieres que te diga? He estado jugando también un poquito Eh, al, eh, pues bueno, ya he conseguido varios cofres, algunas gustas No me juro a mis Slugs ya que me hace un poquito más sencillo ganar así con Slugs a nivel 1 Y ahorita lo que quiero es pues Juntar muchos cofres, ¿no? Y que sea lo que, lo que tenga que salir, vaya Eh, también estoy grabando esto porque quiero ver que, que es lo que pasa Y con, con el video, vaya, ya que este tiene un formato de 19, eh, 19.5 me parece Eh, ¿será 19.5? No, era, eh, 19, novenos, 19.5 Bueno, no sé, un, un formato todo raro y pues nada, quería ver simplemente cómo se Así que pues simplemente es eso, simplemente, pues ya está No sé realmente qué voy a hacer con este video Dale like, si, si es que lo subo a internet